hey pero qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexander y hoy te voy a enseñar a cómo pasar coches de una manera muy muy fácil este método para mí para mí ahorita es el más fácil intenté otros pero no sé por qué no me salieron x razón no sé y se necesitan en este varias cosas que vamos a necesitar obviamente lo esencial de todos los bugs un centro operaciones con el espacio 3 para almacenamiento de vehículos aquí lo tenemos espacio 3 almacenamiento de vehículos esto lo más esencial para pasar coches y a veces para duplicar también pero eso no es todo porque también tenemos que tener lo que va a ser un club nocturno aquí da igual y da igual perdón cual club no tengas aquí les digo cualquiera cualquiera les sirve de panas el más baratito el más caro cualquier pero también vamos a necesitar un garaje en el de dos importante tener un garaje de dos del club nocturno y un coche adentro que ahorita les voy a explicar para qué lo vamos a tener pero eso no es todo porque tenemos que tener también lo que es una torre ejecutiva da igual aquí también cual tengas la más barata o la más cara y también tenemos que tener lo que es un garaje nada más si no tienen un garaje compran que sea uno no importa si tienen los tres nada más vamos a necesitar un garaje de oficina y pues ahora si viene lo bueno viene la parte del bug y te voy a enseñar con detallado para cliente para que le entiendas porque en una parte si tienes que ser rápido para que salga el bug entonces vamos a entrar aquí a la oficina y le vamos a dar entrar al como se llama al garaje de oficina 1 ahí le damos y vamos a vamos a aparecer obviamente en el garaje donde más vamos a aparecer ahí está aparecemos aquí en el garaje ahora si viene la parte del bug que necesito que estés acá concentrado primero que nada necesitas mostrar esas actividades hay que mostrar las actividades porque van a ser esenciales para este bug ahora si vamos con la parte vamos a darle aquí a la parte de oficina x una vez aquí que en pausa botón táctil bajamos a una actividad cuadrado círculo cuadrado x y nos mete a la actividad te lo va a explicar otra vez una vez que el ex que nos vamos a dirigir hacia la oficina le vamos a dar a aceptar aquí aceptamos cuando veamos esto rápidamente botón pausa botón táctil x y bajamos hacia una actividad de esas de las que marcamos cuadrado círculo ahí nos aparece que no podemos ahí le apretamos círculo cuadrado y x a la segunda nos va a dejar y así de sencillo ya lo puse aquí en cámara lenta para que le entiendas más porque lo sé en cámara rápida pues es muy difícil entenderle pero te lo puse en cámara lenta para que dejes tu like y compartas este vídeo con todos tus amigos mi pana y una vez que ya hacemos aquí solamente ahí se me acabó la pila del control solamente aquí ya nada más le damos círculo salimos de aquí de la actividad círculo y x para salir así de fácil entonces vamos a esperar ahí tantito porque estaba poniendo a cargar el control círculo x ahí está y lo que tiene que pasar es que ustedes tienen que aparecer invisibles si no aparecen invisibles no están bugueados necesitan aparecer de esta manera invisibles ahí está una vez que ya están invisibles pues vamos a dirigirnos hacia nuestro amigo que él va a estar en juego de titanes si llegas a parar si no llegas a aparecer invisible te metes otra vez al cómo se llama a la oficina y vuelves a hacer el procedimiento que te acabo de explicar entonces aquí no sé por qué me tarde mucho esto ya le estoy poniendo la voz después de grabarlo pero en sí en sí nuestro amigo que nos va a pasar el coche o alguien más puede ser otro más él tiene que estar en juego de titanes esa actividad tan bugueada y vean vean aquí nos movemos y nos vamos a ir hacia actividades y después de actividades vamos a bajar hacia jugadores una vez en jugadores aquí está nuestro amigo que está en titanes le vamos a unirse a partida aceptamos alerta y nos va a subir nos va a dejar bueno vamos a esperar a que nos meta la actividad ahí está ya nos metió una vez que nos metió la actividad sólo le damos círculo aquí no hay que hubiese como la otra vez ya estamos jugados y nada más aquí círculo y salimos nada más esperamos a que nos salga el círculo ahí está le damos confirmar salimos de la actividad y ya nos vamos a poder mover ahora viene la otra parte del bugueo aquí ya estamos una parte ya te vas a poder mover ya te vas a poder desplazar lo que vamos a hacer aquí es pedir un auto que esté en el v2 da igual cual no lo vas a perder este puede ser un carro o hasta un elguilo puedes pedir el que tú quieras entonces nos vamos a ir hacia el mecánico aquí y de aquí nos vamos a desplazar hacia el v2 hay que irnos al v2 ahí está el v2 y solicitamos cualquier vehículo que quieras les digo este no lo van a perder cualquiera solicitan ya nada más lo trae el mecánico y nos vamos a dirigir hacia el club nocturno entonces pues aquí te voy a poner una cámara rápida para llegar obviamente rápidamente ahí está lo llevamos y nos vamos a dirigir hacia el club nocturno aquí está una vez que llegamos aquí viene la parte que está fácil la otra parte del bugueo pero si esta es fácil solamente nos vamos a dirigir hacia el garaje v2 entonces aquí estamos con nuestro cochecito nada más esperamos y aquí le vamos a dirigir hacia el v2 y ahí van a aparecer los pantallitos una vez que están en el v2 x aparecen pantallitos y cuando aparezca eso nada más das triángulo y vas a aparecer de esta manera cayendo y listo ya estaría esta parte ahora sí vamos con lo segundo que pues ya sería poner nuestro garaje creo que esto ya todos lo sabemos poner nuestro garaje poner nuestro centro operaciones perdón pero antes de eso se me había olvidado que te tienes que suicidar cuando aparezcas en la calle suicidate aquí como ven a mí se me había olvidado y lo voy a hacer suicidarme ahí está vamos a bajar menú de interacción bajamos y aquí está la opción suicidarse y listo les digo ya sólo faltaría la parte de cuando te pasan el coche que esa sigue siendo la misma esta parte pues yo siento que nunca quién sabe si la pueden buguear esta parte de pasar coche la última parte no creo y pues aquí pues rápidamente pues vamos a poner otra vez lo que es la cámara rápida para llegar rápido a la zona de donde te pasan los coches una vez que llegamos aquí pues solamente te vas a ir a ver hacia el semáforo le das vehículos de gran tamaño pide lo que es el centro operaciones ahí está solicitamos entre presiones y solicitamos un vehículo el cual quieras cual quieras perder yo les recomiendo aquí que pidan el gym pero en este caso creo que yo tengo ahí varias facias que nunca ocupe entonces yo voy a pedir una facio además pues cuesta 5000 también pues no te van a quitar mucho entonces ahí está una vez que ya tenemos nuestra facio pues hay que decir a nuestro amigo que se suba a ella y hacemos todo el procedimiento que si no te lo sabes si eres nuevo ahorita te lo voy a explicar también mi pana entonces aquí vamos a esperar vamos a esperar a que el mecánico que ya se tardó nos traiga nuestra facio ya modía ya les iba a decir ya modía pero no ya no sé ni que estoy diciendo pero no nos va a traer nuestra facio ahora hasta ya quiero que el mecánico nos modía la facio dale pues ya estamos aquí le vamos a decir a nuestro amigo que venga que se suba a la motito y una vez que nuestro amigo ya está arriba de nuestra moto o de nuestro coche él va a apretar lo que es el botón pausa ahí se ve que ya está en botón pausa y solamente nos vamos a acercar al circulito azul del centro operaciones aquí está flechita derecha aceptamos aunque esté lleno y a nuestro amigo lo va a bajar ya sólo él faltaría que se recargue en el centro brasil es nosotros nos aventamos para atrás y pues obviamente bajamos cargamos alerta de franklin o creo que no nos sirva cualquiera pero pues todos tenemos a franklin entonces carguen alerta con el compa franklin entonces ahí está vamos a esperar tantito cargamos alerta y cuando estemos en alerta vamos a contar cinco segundos después de contar cinco segundos rechazamos y ahora sí nos vamos a meter hacia nuestro centro le vamos a entrar sólo importante entrar sólo una vez que estamos aquí pues esa es una pantalla negra infinita volvemos a cargar como si nos fuéramos al modo historia nos sale la alerta cinco segundos rechazamos y aquí estarían los pantallosos y aparece es invisible ya sólo ve por el coche y solito se mete el coche pues estaba hasta acá entonces vamos a ir hasta allá no importa si tu amigo no lo tiene en la puerta del copi del piloto funciona solamente bueno así cualquiera de las dos ahí está yo me quería meter por ahí pero él lo tiene como copiloto entonces nos metemos por la del copiloto y listo ya estaría ya tenemos nuevo coche yo ahora sí a seguir pasando estos vehículos porque este método lo acaban de parchar hace poquito bueno el que estaba anterior con la opresor y con él y mira forces acaba de suscribir justo cuando estoy grabando el vídeo este bueno parchan los trucos que estaban antes ahorita pues es el único funcionando también funciona uno con el espacio vacío pero la verdad no tengo espacio vacío y presiento que está un poquito más difícil hacer ese método entonces hasta ahorita es ese más fácil si llega a salir uno más fácil yo te lo traigo y ahora sí si quieres volver volver a seguir pasando coches solamente lo haces desde donde pide estufagio entonces este método es masivo igual le decimos a nuestro amigo ven montate a la moto y una vez que se monte nuestro amigo le da botón pausa y hacemos completamente lo mismo ahí está ahorita nos va a pasar lo que es el tracks de Travis Scott que la verdad ese tracks es uno de mis favoritos e igual vean vean se van al circulito azul aquí está el circulito azul flechita derecha almacenamiento lleno le damos a aceptar a nuestro amigo lo va a bajar del vehículo o de la moto nos aventamos para atrás y volvemos a hacerlo de franklin y todo eso les digo este método actualmente es el más sencillo nada más lo único malo es que si vamos a necesitar un poquito más de cosas pero pues vamos a poder seguir pasando coches yo creo que el día de mañana sábado voy a estar regalando coches ya tienen ahorita el método para que lo vayan practicando para que ese día se buggeen muy muy fácil aquí pues cargan otra vez la alerta de franklin 5 segundos la rechazan y ahorita les voy a explicar otro método que me acabo de pasar a mí con esta sesión entonces ya estamos aquí adentro y lo que me pasó a mí es que no podía cargar la alerta de franklin cuando no les deje cargar la alerta de franklin solamente busquen un amigo con diferente puntería aquí lo tenemos ahí está está cargando la sesión para confirmar que tenga doble en diferente puntería solamente van a ahí está doble botón ps y otra vez se unen a él y ahí estaría ya confirmamos que él tiene diferente puntería aparecen invisibles y solamente toman el coche eso es en el caso que no les puede aparecer la alerta de franklin adentro del centro operaciones y pues les digo ahí está si agarra se agradece si dejan su like comparten este vídeo con todos sus amigos para que ya puedan traer coches yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós y se cuidan mis cracks